Tupol, ¿puedes venir, por favor? Esta colección yo creo que es la primavera que no hemos tenido este año, la primavera que hemos tenido que mirar por la ventana. Al final es el sonido de la naturaleza, el sonido del silencio, el sonido de los pájaros, el viento en los árboles, las hojas cuando vas andando por el campo, todo eso que suena cuando está todo en silencio. Cuidado ahora con cuidadito. Cuando te ves en una situación de que quieres hacer algo y tienes la necesidad de crear pero no tienes los medios, las fábricas están cerradas, ni siquiera crees que sea el momento oportuno para gastar, ¿no? Al final te das cuenta de que tienes un montón de retales, de stock de telas, que crees que han perdido el valor igual que pierde la ropa de temporada a temporada. En realidad te das cuenta de que no, ¿no? Hemos hecho un trabajo precioso de volver a mirar todo el archivo de telas que teníamos y ver maravillas que no nos habíamos dado cuenta de que no se queda bien. Estáis guapísimos. Alomo. No, ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, ya estáis. No, ya estáis guapísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!